Queridos amigos, iniciamos nuestro programa Ñandiyara Ñe en el día de hoy. Y antes imploramos la presencia del Señor que abra nuestras mentes, nuestros corazones y entendamos su voluntad en nuestra vida. Rezamos en primer lugar por nuestros gobernantes, electos por el pueblo, por la gente para responder a las necesidades de la comunidad. Rezamos por la honestidad, rezamos por el servicio y rezamos sobre todo por la generosidad. Y al mismo tiempo, elevemos nuestras súplicas por cada una de nuestras familias en el día de hoy. Que el Señor Jesús bendiga nuestros hogares, a papá, a mamá, a los hijos. Y por último rezamos también por todos los agentes de pastoral que están al frente de evangelizar y hacer llegar la Palabra de Dios en la construcción del Reino de Dios. Iniciamos de esta manera en el día de hoy nuestro programa Ñandiyara Ñe. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Bienvenidos a Ñandiyara Ñe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial Zacayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñandiyara Ñe Dominical. Nos encontramos como todos los domingos y ahora feliz año nuevo decimos porque hemos comenzado el domingo pasado el año nuevo litúrgico dentro de la Iglesia con el primer domingo de Adviento y hoy el segundo domingo de Adviento. Como siempre en este segundo domingo la figura principal es Juan el Bautista que nos llama a la conversión. Entonces vamos a estar atentos como el Señor nos va llamando a la conversión pero no nos olvidemos que en el calendario litúrgico tenemos dos celebraciones muy importantes en estos 54 domingos del año 2022. La resurrección, la Pascua de Resurrección, el centro de nuestra fe y la encarnación, es decir, la Navidad a la que nos estamos preparando como fiesta. Y porque son tan importantes estas fiestas. La Navidad la preparamos a través del Adviento y la Resurrección la preparamos a través de la Cuaresma. Entonces estemos atentos hoy lo que nos dice la figura también de Juan el Bautista en una forma general. La primera lectura que hoy meditamos y reflexionamos es del libro de Baruc. Estamos en el capítulo 5 del 1 al 9. Jerusalén, despojate de tu vestido de luto y aflicción y viste las galas perpetuas de la gloria que Dios te da. Envuélvete en el manto de la justicia de Dios y ponte a la cabeza la diadema de la gloria perpetua porque Dios mostrará tu esplendor a cuantos viven bajo el cielo. Dios te dará un nombre para siempre. Paz en la justicia, gloria en la piedad. Ponte en pie, Jerusalén, sube a la altura, mira hacia Oriente y contempla a tus hijos reunidos de Oriente y Occidente a la voz del Espíritu, gozosos, porque Dios se acuerda de ti. A pie se marcharon conducidos por el enemigo, pero Dios te los traerá con gloria, como llevados en carroza real. Dios ha mandado a bajarse a todos los montes elevados, a todas las colinas encumbradas. Ha mandado que se llenen los barrancos hasta llenar el suelo para que Israel camine con seguridad, guiado por la gloria de Dios. Ha mandado al bosque y a los árboles fragantes a ser sombra a Israel porque Dios guiará a Israel entre fiestas a la luz de su gloria, con su justicia y su misericordia. Palabra de Dios, te alabamos Señor. Qué lindo, queridos hermanos, lo que estamos escuchando, lo que la palabra de Dios hoy en este domingo viene a proponernos. Se dan cuenta que todo nos habla de esperanza, está por llegar nada más y nada menos que el Salvador. Dentro de la teología, en la organización del calendario litúrgico, decíamos que la Navidad, la encarnación, una fiesta muy importante, este misterio tan importante, Dios que se abaja, Dios que entra en nuestra historia. Pero para llegar a eso, queridos hermanos, es importante que entendamos que somos nosotros quienes estamos pidiendo al Señor. Y Dios escucha, es el pedido y la súplica que estamos haciendo nosotros. Señor, por favor, ven en medio de nosotros, porque vamos a hacer 54 domingos, es decir, todo este año litúrgico, y necesitamos de tu presencia. Jaopearekolañamoñepo y no siempre con la fiesta de la Navidad. Porque entonces Dios, escuchando nuestra súplica, nuestra plegaria, y el Señor nace, se encarna, entra en nuestra historia. Pero como es tan importante prepararnos para recibir y que después tenga frutos de santidad, Jaopearekolañepo, lleva a Peñán de Yárabe, en este tiempo de Adviento, poder prepararnos, pero de lo más profundo de nuestro corazón. Y el profeta aquí nos habla de esto, Baruch nos está hablando y nos está diciendo, en primer lugar, un llamado al despojarse de todas las cosas negativas. Despojate de tu vestido de luto y aflicción y viste las galas perpetuas de la gloria que Dios te da. Primer elemento, entonces, esta es una consigna. No dejar pasar, queridos hermanos. Es decir, cada propuesta, cada palabra de Dios que estamos escuchando, nos tiene que llamar a este cambio, pero tiene que ser ese cambio auténtico, que podamos dar pasos importantes en nuestra vida, podamos cambiar, despojarnos de este vestido de luto y de aflicción. Por otra parte, nos dicen, vuélvete en el manto de la justicia de Dios. Queridos hermanos, la propuesta del Señor siempre apunta a la justicia. Incluso cuando nosotros hablamos de misericordia de Dios, una situación en que nos encontramos y sobre todo ahora nos pone en su justicia. La definición de Dios por autonomía, es decir, por esencia, es que Dios es justo. Es decir, lo ecuánime, lo equitativo, queridos hermanos. Y nosotros estamos llamados también a vivir en este mismo camino de la justicia. Pero la misericordia es la fuerza, es la ayuda de Dios para sacarnos de ese mal camino o para sacarnos de esa situación en que nosotros podemos encontrarnos. Por otra parte, nos dice, ponte a la cabeza la diadema de la gloria perpetua. Esto significa, cuando te habla de la gloria perpetua y la diadema, quiere decir, queridos hermanos, que nosotros estamos haciendo un camino que vale la pena. Un camino de gloria, un camino de salvación. Preparemos bien entonces, escuchando estas lecturas. La jornada internacional de las personas con discapacidad se celebra el 3 de diciembre y el Vaticano ha publicado el mensaje del Papa. Se titula, vosotros sois mis amigos, y recuerda a las personas con discapacidad que ellos también están llamados a una profunda amistad con Dios. De hecho, el Papa les anima a que den su contribución a la Iglesia inmediatamente. Por ejemplo, a través del sínodo de obispos que está en marcha y cuya primera etapa es a nivel diocesano. El primer banco de pruebas para una pastoral que de verdad sea inclusiva será comprender cómo escuchar a las personas con discapacidad en el sínodo. Al mismo tiempo, hay que ver cómo ayudarles a tomar conciencia de la llamada que ellos, como todo cristiano, han recibido en este tiempo particular de la vida de la Iglesia. Por otra parte, en todo el texto, y creo que esto hay que subrayarlo, se expone una definición actualizada sobre qué es la discapacidad. El Papa lo expone al decir que no es una enfermedad, sino el resultado de una interacción entre las barreras que pone la sociedad y los límites de cada uno. Es importante que el Papa lo diga. Esto será el punto de partida, una pastoral que debe partir de conceptos renovados. En el mensaje, el Papa lamenta cualquier tipo de discriminación que hayan sufrido dentro de la Iglesia las personas con discapacidad, concretamente cuando se les ha negado acceder a los sacramentos. En la presentación del mensaje del Papa estaba Antonieta, que sufre una discapacidad, tiene 31 años, tiene una hermana ciega y su madre tiene que cuidar de ambas. Os pareciera raro, pero yo entendí la importancia de estar con Jesús después de hacer la comunión, porque entendí que Él no era una persona que me alejaba de la Iglesia, sino que me tendía la mano y quería estar conmigo a pesar de todas mis dificultades, conmigo, Antonieta, y creciendo me di cuenta de que no quería soltar esta mano. De hecho, el Papa dice en el mensaje que la mayor discriminación que la Iglesia puede cometer contra las personas con discapacidad es la falta de atención espiritual. No niego que con mis limitaciones es difícil hacer algo en la Iglesia, pero yo también, como discípula de Jesús, tengo mis obligaciones. Yo digo siempre que mi problema es visible, pero que hay otros donde el problema lo tiene dentro y no se ve. Para mostrar el papel de las personas con discapacidad en la Iglesia, el Dicasterio para los laicos, la familia y la vida, lanzará una iniciativa. Se llama I am Church, yo soy la Iglesia, y consiste en cinco vídeos protagonizados por personas con discapacidad en distintas partes del mundo, como el monasterio en Francia, donde viven algunas religiosas con síndrome de Down. Queridos amigos, les invito a todos a participar de los cursos bíblicos Ñandellarañee Antiguo Testamento. A través de YouTube, visite nuestra biblioteca virtual, Ñandellarañee Antiguo Testamento. Y les invito a todos a suscribirse y a activar la campanita. Nos vemos allí. Ñandellarañee Antiguo Testamento. Niños, niños, les invito a participar de nuestra catequesis de todos los días Aprendiendo con Jesús. Desde las 18 horas nos encontramos por YouTube. No se olviden, queridos niños, que Jesús a través de su palabra nos enseña tantas cosas lindas. Y ustedes, no se olviden de suscribirse y de activar la campanita. Nos vemos allí, queridos niños, Aprendiendo con Jesús. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Cacicatitán Bado, Ciudad de Luque. Por el año de la Eucaristía, Ñandellarañee ofrece los cursos bíblicos todos los días. Todos los cursos se darán por la plataforma Zoom, recibiendo el ID antes del inicio de las clases. Inscripciones e informes al celular 0981-505-036. Tomen y beban todos de él. Este es mi cáliz de mi sangre, derramado por todos ustedes. Queridos amigos, seguimos con Ñandellarañee Dominical. Estamos nosotros haciendo este camino, estamos haciendo juntos nuestra vida de preparación a la venida de Dios. Ñandellara la Utajina, nuestro dueño, nuestro señor, nuestro creador. La promesa es que el mismo viene en medio de nosotros. La palabra persona, personal, eso quiere decir cómo Dios se manifiesta. Upeago dice, Ñandellara, tres personas, tres manifestaciones. Un Dios creador, un Dios hijo, que es entonces el que nos redime, y entonces se manifiesta como Redentor. Y luego el Dios Espíritu Santo, que se manifiesta como fuerza, que nos impulsa al trabajo, al discipulado, al apostolado. Entonces, upeare coña, de yei qua ponan a la persona. ¿Qué significa esa palabra? Persona, personare, cómo Dios se manifiesta. Por eso decimos, único Dios, pero tres personas, tres manifestaciones. Un Dios creador, un Hijo redentor y un Espíritu Santo santificador, que nos llama al discipulado y que nos llama, sobre todo, queridos amigos, queridos hermanos, a anunciar, a demostrar, a vivir, a través de la fuerza de su Espíritu, el seguimiento de Jesucristo. Vamos a escuchar esta segunda lectura, en este segundo domingo del tiempo de Adviento. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los filipenses. Estamos en el capítulo 1, 4, 6, y luego del 8 al 11 hermanos. Siempre que rezo por ustedes, lo hago con gran alegría, porque ustedes han sido colaboradores míos en la obra del Evangelio, desde el primer día hasta hoy. Esta es nuestra confianza. Que el que ha inaugurado entre ustedes una empresa buena, la llevará adelante hasta el día de Cristo Jesús. Testígo me es Dios de lo entrañablemente que quiero en Cristo Jesús, a cada uno de ustedes. Y esta es mi oración. Que su comunidad de amor siga creciendo más y más, en penetración y en sensibilidad, para apreciar los valores. Si llegan al día de Cristo limpios e irreprochables, cargados de frutos de justicia por medio de Cristo Jesús, a gloria y alabanza de Dios. Palabra de Dios, te alabamos Señor. Y por ahí te digo, siempre como decíamos, tiempo de adviento, tiempo de espera, advenire lo que está viniendo, donde van a ser Dios, porque es Dios el que entra en nuestra historia, en la persona de Jesucristo. Jeicuama va a decir una persona, persona, manifestación. Entonces, el Hijo que se manifiesta como Redentor, esa es la persona, Dios mismo que entra entonces en nuestra condición humana. A lo que añade entonces, queridos hermanos, jeicuama me, añajendú, a través de la carta del apóstol San Pablo a los filipenses. En primer lugar, siempre que rezo por ustedes, porque como comunidad nosotros nos unimos, estamos en contacto, rezamos los unos por los otros, nos fortalecemos en este camino de la fe. Lo hago con gran alegría. ¿Por qué lo hacemos con gran alegría? El jubilar, el júbilo. Va, ere uvea. Porque justamente sabemos que los primeros que reciben esa redención y los primeros que reciben este gozo de ser redimidos somos nosotros. Y en la medida en que nosotros los recibimos, entonces como discípulos, es decir, seguidores del Señor, Y esto es, queridos hermanos, lo que el Señor hoy nos está regalando y nos está haciendo tomar conciencia en este segundo domingo del tiempo de Adviento. Porque ustedes han sido colaboradores míos en la obra del Evangelio. Ya hoy hay idea, llevo a pechamos. ¿Por qué? Porque el seguimiento de Jesucristo nos invita después sí o sí al segundo paso. Y el segundo paso es ser colaboradores del Señor. Aubeago dice entonces ser apóstoles. El apóstol es aquel que se compromete, queridos hermanos. Enseñamos verdaderamente la propuesta del Evangelio, la propuesta de Jesucristo. Sabemos o no sabemos, queridos hermanos, porque nosotros lo vivimos. Oíla aranduca atriya e jaiya, llevan da jaiya, el arejo jaguere solamente a la mejor universidad, la areicuata, llevan mapa, peñan de yara, no, sino que sobre todo porque somos capaces de ponernos ante Dios. Ñañepomoí, Ññepoí, Ñesube, Ñan de yara, venondepe, Ñañepoí, Ñajendúa, llevan peñe, jaopeare oíko, Ñande oí, Ñanderera, Ñande yara, Ñe, y por eso dice Pablo, me lleno de alegría, me gozo en la alegría que esto me causa, porque ustedes han sido mis colaboradores. Díkatumóí, Ñuíko, Ñañekuá, me ayueva. Díkatumóí, Ñañepoí, Ñañepoí, bailebé, dikatumóí, Ñañepoí, Ñañandelera, no yamero peñane cronazone. Ñande yara no yamero peñane a putujume. Desde el primer día que me han recibido hasta el día de hoy esta es nuestra confianza que el que ha inaugurado entre ustedes una empresa buena la llevará adelante hasta el día de Cristo Jesús porque algunas veces pensamos que somos nosotros los grandes que hacemos la historia los grandes que escribimos la historia de todos los días el que escribe la historia el que hace la historia es el Señor entonces ponemos verdaderamente nuestra confianza dice que el que ha inaugurado entre ustedes una empresa buena la llevará también a término pero esta es una apertura del corazón y este es el segundo domingo de adiento Pewdingit que viene, nos llama primero a un seguimiento, ciertamente a un discipulado cada día a través de su evangelio, a través de su palabra queridos hermanos, volvemos enseguida con más ñan de Yarañe y Dominical Les invito a participar de nuestro programa Jóvenes para los Jóvenes en Familia nos encontramos todos los domingos a las 15 horas por Youtube allí participamos y encontramos a jóvenes venidos de distintas latitudes de nuestro país con sus ideales con sus proyectos con sus actividades con sus esperanzas y principalmente con sus testimonios de vida les invito a acompañarnos todos los domingos por Youtube Jóvenes para los Jóvenes en Familia Queridos amigos les invito a seguirnos con ñan de Yarañe Dominica la iglesia pedagógicamente nos presenta tres lecturas que nos ayudan a reflexionar y a vivir la palabra del Señor y con una sección muy importante ñan de Yarañe responde a tus preguntas todos los domingos ñan de Yarañe Dominica y no se olviden de suscribirse y de activar la campanita nos vemos allí por el año de la Eucaristía ñan de Yarañe ofrece los cursos bíblicos todos los días todos los cursos se darán por la plataforma Zoom recibiendo el ID antes del inicio de las clases inscripciones e informes al celular 0981 505 036 tomen y beban todos de él este es mi cáliz de mi sangre derramado por todos ustedes en la ciudad de Luque la economía se llama supermercado San Cayetano compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad panificados verduras vegetales frutas artículos de bazar ferretería ropería supermercado San Cayetano humaitá 168 casi capitán vado ciudad de Luque ayúdanos a sostener este espacio de evangelización depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros tigo recordá este espacio es para vos muchas gracias por tu aporte amigos de ñandeyara ñe les invito a participar todos los días de la santa eucaristía a las 6 de la mañana por nuestra plataforma youtube ñandeyara ñe vamos a escuchar la palabra de dios y fortalecernos con el mensaje de amor del señor vamos a renovar nuestra vida y sobre todo vamos a caminar con el cuerpo y la sangre de jesús que nos alimentan les invito a suscribirse y a activar la campanita ñandeyara ñe youtube ¿sabías que es la navidad? la navidad se celebra el 25 de diciembre navidad no es el 24 de diciembre es todo el 25 de diciembre esto sí navidad no es una celebración tampoco de una fecha sino de un hecho el nacimiento del salvador es decir de jesús el evento absolutamente decisivo en la historia de nuestra salvación es entonces una conmemoración del significado de este hecho se recuerda el nacimiento de nuestro salvador del niño jesús nosotros leemos en las profecías del antiguo testamento porque un niño nos ha nacido un hijo se nos ha dado le ponen en el hombro el distintivo del rey y proclaman también su nombre consejero admirable dios fuerte padre que no muere príncipe de la paz de pronto una multitud de seres celestiales aparecen junto al ángel y alaban a dios con estas palabras gloria a dios en lo más alto del cielo y en la tierra paz a los hombres esta es la hora de la gracia eso lo encontramos en el evangelio de san lucas y nosotros los que somos beneficiados con este hecho tenemos no solamente motivos sino una verdadera obligación de celebrarlo como lo importante es el significado todo lo anterior se resume en que debemos ser conscientes de que hubo un día en el que dios encarnado llegó a nuestras vidas las cuales deben estar siempre listas para fructificar bajo esta luz yo soy la luz del mundo no nos olvidemos que nos dice eso Jesús san juan sobre todo nos habla de la luz capítulo 8 de aquí que la temporada de adviento sea una temporada de penitencia de reflexión de preparación este es el sentido también que nosotros tenemos y le damos al color morado en la vestimenta de los sacerdotes durante las celebraciones es el mismo color de la cuaresma preparación ahora como dijo también el santo padre juan pablo segundo el santo ya dentro de nuestra iglesia él decía Jesús nace para la humanidad que busca libertad y paz nace para todo hombre oprimido por el pecado necesitado de salvación y sediento también de esperanza entonces cuidado con la navidad cristiana y la navidad consumista porque muchas veces así ahí caminamos queridos amigos navidad es una fiesta que está bajo un ataque tremendo de el consumismo en estos últimos tiempos por ejemplo santa claus el jo 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 ha tomado el lugar del niño Jesús y el mall por ejemplo en el centro comercial ha tomado el lugar de los templos que triste que es el domingo antes de la navidad los estacionamientos por ejemplo de las iglesias estén vacías y sin embargo los centros comerciales parece que tienen como una hazaña al encontrar un lugarcito donde estacionar su vehículo recordemos lo que dice la palabra de Dios donde está tu tesoro allí está tu corazón eso lo decía ya San Mateo donde está entonces hoy tu corazón querido amigo en un centro comercial ahora cuando llegue la tribulación de tu vida a donde vas a ir a buscar el consuelo y la paz a ese centro comercial o irás al templo donde encontrarás a ese niño que nos trae la paz y que ha nacido y se ha encarnado navidad queridos amigos es una fiesta de cumpleaños donde se le compran regalos ¿verdad? a todos menos al niño que se festeja donde se hace una fiesta y no se invita al homenajeado donde hoy tristemente se trata de que no se mencione el nombre del niño que nació su nombre es Jesús Salvador Yeshua ahora la liturgia de la palabra queridos amigos nos invita a reflexionar la encarnación del Hijo de Dios desde su nacimiento hasta su manifestación en todas partes del mundo este tiempo litúrgico nos presentan desafíos tanto en nuestra sociedad como en nuestra familia hagamos entonces que esta navidad verdaderamente nazca el niño Jesús en nuestra familia en nuestros corazones en nuestra sociedad yo les invito a cada uno de ustedes queridos amigos que en la víspera de navidad esperemos con alegría la celebración del nacimiento del Hijo de Dios vamos a rezar en familia y vamos a darle lugar correspondiente a Dios que entra en nuestra vida en nuestra familia en nuestro corazón y no al centro comercial que Dios les bendiga a todos preparémonos para la navidad queridos amigos seguimos y lo seguimos con Andeyarán y Dominical estamos en esta segunda ya semana de este tiempo de Adviento y comenzamos con este domingo que es el segundo domingo del tiempo de Adviento y decíamos que todo apunta a esta propuesta de la conversión y ahora que vamos a escuchar esta tercera lectura que es el evangelio de la propuesta de Dios que nos anuncia la llegada del Mesías nos habla también a través de un precursor precursor es decir el que nos indica el camino pero antes de que llegue verdaderamente el Salvador nosotros leemos hoy en este segundo domingo del tiempo de Adviento el evangelio según San Lucas nos corresponde en este ciclo C la lectura del evangelio de San Lucas y nos dice el capítulo 3 del 1 al 6 en el año 15 del reinado del emperador Tiberio siendo Poncio Pilato gobernador de Judea y Herodes virrey de Galilea y su hermano Felipe virrey de Iturea y Traconítide y Lisanio virrey de Abilene bajo el sumo sacerdocio de Anás y Caifás vino la palabra de Dios sobre Juan hijo de Zacarías en el desierto y recorrió toda la comarca de Jordán predicando un bautismo de conversión para perdón de los pecados como está escrito en el desierto preparen el camino del Señor allanen sus senderos elévense los valles desciendan los montes y colinas que lo torcido se enderece y lo escabroso se iguale y todos verán la salvación de Dios palabra del Señor entonces queridos hermanos que lindo lo que estamos escuchando la figura de Juan en este segundo domingo y en todos los siglos A, B y C ahora de una manera especial lo estamos escuchando desde el Evangelio de San Lucas lo primero que nos quiere presentar queridos hermanos es para darnos la seguridad que esta es una cuestión histórica es la historia de salvación Dios se manifiesta donde en nuestra historia lo que Santo Tomás de Aquino después lo llamó ciertamente como causas segundas va a irse la causa segunda la causa segunda que dice pero a través de cosas bien concretas en nuestra vida alguna vez lleva como se manifiesta el Señor así solemos ser pero esa es la famosa religión baja decimos que estamos esperando todo pero en realidad que lo que estamos esperando queridos hermanos en realidad nosotros estamos esperando nada más y nada menos no saben que cosa cuestiones mágicas una acción de Dios pero de una forma mágica mi ande yara no va a poe de forma mágica Dios no es un taumaturgo que está haciendo milagritos para cada cosa el gran milagro ya es el milagro de nuestra propia vida de nuestra propia inteligencia nuestra propia libertad de nuestra propia capacidad de voluntad de hacer las cosas que decidimos y después sobre todo ese gran amor que nos ha regalado y que tenemos por dentro impresos porque el amor es lo que nos motiva queridos hermanos entonces nos vamos a dar cuenta que estamos así como nos presenta esta primera parte del evangelio de San Lucas que estamos insertos en la realidad que esta gente vivía en ese tiempo en el tiempo en que nace Jesús te dice el año 15 el reinado del emperador Tiberio y podes ver sus obras y que hizo y en la arqueología también podes mirar además de la historia Poncio Pilato y de Poncio Pilato incluso hasta se encontraron algunas inscripciones hasta su nombre eso está en Cesarea Marítima en los que viajen alguna vez conmigo a Tierra Santa vamos a ir a visitar estos lugares son interesantísimos y ahí podemos encontrar y esto son los documentos son los testimonios se dicen de la arqueología es decir no estamos hablando de un cuento como mucha gente quiere decir eso para lavarse la mano evidentemente y para irresponsablemente dejar de lado no quiere asumir una responsabilidad ante este camino que tiene que ser un camino histórico porque la salvación de Dios tiene que llegar a la vida pero en una forma concreta y con el Señor caminamos y damos estos pasos la segunda partecita queridos hermanos ahora nos dice y nos habla justamente de Juan y recorrió dice toda la comarca del Jordán predicando bautismo de conversión conversión esto en hebreo es tan importante y también en el griego como aparece conversión griego en griego se dice este desde el aspecto del conocimiento es la conversión entonces nos está hablando aquí en el hebreo del famoso dar la vuelta cambiar de dirección y camino hacia el sur y así sucesivamente entonces el camino es muy importante en el concepto griego nosotros sabemos que es cambio de mentalidad gnus gnus quiere decir queridos hermanos conocimiento eso que nosotros conocemos es decir nuestra vida de fe es también camino de conocimiento no nos olvidemos que justamente la conversión para llegar a la conversión necesitamos todo un camino un proceso es decir del arrepentimiento que tiene las tres etapas este día a través de esta hermosa lectura en que nos presenta la figura de Juan que predicaba dice la conversión que estaba llamando a la conversión a la vuelta de Dios primer elemento mente mente quiere decir que tenemos que darnos cuenta cada uno sabe donde le aprieta el zapato entonces la mente el conocimiento nos dice Juan el segundo después de eso tiene que haber una libertad es decir ese deseo de cambiar y de dar pasos concretos y esa es la decisión que la tenemos que tomar nosotros y lo último queridos hermanos tiene que ser la voluntad es decir esa fuerza de actuar para que pueda existir el cambio y desde ahí solamente el amor que nos motiva pidamos esa gracia también hoy escuchando este evangelio que nos llama a un camino de conversión pero siempre sin olvidarnos para que Cristo pueda nacer en nuestra vida volvemos enseguida con más Ñandiyarañe Dominica Por el año de la Eucaristía Ñandiyarañe ofrece los cursos bíblicos todos los días todos los cursos se darán por la plataforma Zoom recibiendo el ID antes del inicio de las clases inscripciones e informes al celular 0981-505-036 tomen y beban todos de él este es mi cáliz de mi sangre derramado por todos ustedes en la ciudad de Luque la economía se llama supermercado San Cayetano compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad panificados verduras vegetales frutas artículos de bazar ferretería ropería supermercado San Cayetano Humaitá 168 Cásica de Tambado Ciudad de Luque Ayudanos a sostener este espacio de evangelización depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación mensualmente podes abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo recordá este espacio es para vos muchas gracias por tu aporte queridos amigos quieren conocer los libros del Nuevo Testamento les invito a través de nuestra biblioteca digital por Youtube Nian de Yarañe Nuevo Testamento ya hemos desarrollado los libros de San Marcos San Mateo y ahora estamos comenzando el libro de San Lucas Les invito a suscribirse y a activar la campanita nos vemos allí Les invito a participar de nuestro programa Jóvenes para los Jóvenes en Familia nos encontramos todos los domingos a las 15 horas por Youtube allí participamos y encontramos a jóvenes venidos de distintas latitudes de nuestro país con sus ideales con sus proyectos con sus actividades con sus esperanzas y principalmente con sus testimonios de vida Les invito a acompañarnos todos los domingos por Youtube Jóvenes para los Jóvenes en Familia Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada Queridos amigos estamos en esta segunda semana de Adviento iniciamos con San Lucas la historia de la salvación que sucede que acontece no por fuera de la historia sino que en nuestra propia historia con sus sufrimientos con sus contradicciones con sus propias marcas que no siempre son las más humanizantes sabemos eso los ritmos de la historia dan la pauta para captar a Dios que se hace presente de manera concreta también para salvar al ser humano la historia para la teología bíblica es siempre el lugar donde Dios se revela y se salva por eso Lucas hace también una síntesis de toda la historia de la humanidad nos relata en dos perspectivas esa primera desde un poder político social representado en una pirámide de poder que comienza con el emperador luego con el perfecto romano en la región que era Poncio Pilato luego están los tetrarcas Herodes Felipe Lisanio pero al mismo tiempo indica también datos de la realidad religiosa que dominaba por entonces la vida del pueblo personajes por ejemplo como Anás Caifás los sumos sacerdotes y bueno en este ambiente es donde Dios suscita un mensaje de salvación que será dado primero por Juan Bautista ¿verdad? quien rompe con esa tradición de su familia al recibir ya el nombre y también en la forma de vivir Juan será su nombre decía rompe toda tradición es la propuesta del Adviento Juan después irá al desierto tomando distancia de esta manera entonces de la tierra prometida que se había convertido en ese lugar de deshumanización y muerte al final de cuentas soy el padre Víctor Luis Cabañas síganos a través de YouTube Instagram y Facebook y no se olviden de suscribirse y de activar la campanita nos vemos allí queridos amigos estamos volviendo Coñan de Yarañe Dominical en este segundo domingo del tiempo de Adviento decíamos que en este fragmento nosotros respondemos Yande Yarañe responde a las preguntas que ustedes tienen aquí nos preparan nos preguntan cuál es el camino que nos prepara para llegar a una buena Navidad ciertamente que es una linda pregunta y nosotros comenzamos ya diciendo que es la Iglesia la primera que dentro de su pedagogía nos presenta y por eso esta palabrita que nos preguntan hoy y respondemos de esta manera con la palabra camino camino porque lo que dice es un proceso yaguatana lleva a una meta yaguere con la ñan de objetivo y fácil lleva la GPS entonces te muestra el camino para llegar al centro al caracú hoy el movimiento era del camino entonces los neocatecomenales etc es interesante hacer un camino hacer un proceso en todo su caminar que me parece espectacular y maravilloso cuando nosotros entendemos lo que significa caminar hacia Dios porque una vez y entonces vamos a mirar un poco esta palabra camino que significa y desde ahí poder reflexionar y poder meditar queridos amigos primero el antiguo semita es nómada es la premisa nómada dice la nómada y de por sí la tribu de Israel que es semita los semitas eran nómadas sino que siempre siempre en movimiento este es el nomadismo ser nómadas camino vía y sendero desempeñan en su existencia un papel esencial vía camino sendero desempeñan un papel esencial que interesante esto porque nosotros yo por lo menos que muchas veces era manejo de aquí para allá etc y cuando conozco más o menos no en tal lugar bebé está la tráfico no bebé está en la semáforo no bebé ahora pico entonces qué es lo que hacemos allá de acá los caminos alternativos bueno cuál es ese camino entonces del nómada al que está acostumbrado vía sendero o que está libre entonces de circunstancias y de dificultades que al final te están truncando de poder llegar a tu destino o que puedas llegar retrasado lo importante entonces queridos hermanos entender el significado el sentido siempre de la vía del sendero y esta es la característica justamente del nómada porque utiliza utiliza siempre el camino como la cosa más normal utiliza este mismo vocabulario es decir el del camino el de vía sendero para hablar también de la vida moral y religiosa para hablar de la vida moral y religiosa la vida mejor dicho la biblia utiliza esta palabrita camino vía la vía y sobre todo entonces ese sendero moro y vivaña de yahana viste para crecer moralmente para crecer en tu ética para crecer en este movimiento que te va a ayudar a fortalecerte a caminar a trabajar verdaderamente ¿verdad? entonces hay dos vías según la palabra de dios esto lo encontramos en el libro del deuteronomio ¿verdad? en el capítulo 30 versículo 15 dos maneras de conducirme dos caminos el bueno y el malo dos posibilidades que viene a ser malo dos posibilidades el bueno y el malo y esta es una reflexión teológica profunda ¿verdad? pero no hace falta hacer aún teología ¿verdad? sino que desde un aspecto filosófico mismo nosotros nos damos cuenta que siempre tendemos esa fuerza interior hacia una decisión positiva o una decisión negativa y es ahí y es ahí donde entra la palabra moral porque moral es cuando vos decidís hacer uno de estos caminos la moral significa vos encontrarte ante una horqueta un camino el del bien el del bien el del mal el del bien del mal pero el señor te pone ahí está tu libertad porque sos vos es el que el que decidís la famosa metanoía la capacidad la capacidad que tenemos aquí y que nos va a llevar a ese camino de conversión de cambio pero de acuerdo a que cosa y de acuerdo a como vos te pones ante estos dos caminos el camino del bien y el camino del mal ante el bien y ante el mal el buen camino o el camino recto y perfecto consiste en practicar la justicia atención este es el primer elemento que tenemos que considerar porque cada uno puede preguntar es la del buen camino ese es el camino del bien y que quiere decir el camino del mal cuando yo opto por el camino del bien lo que estoy optando es el camino de la justicia porque esta es la definición de una manera esencial fundamental ontológica decimos en una terminología un poquitito más difícil ontos ontología el estudio de la esencia Maba Peñan de Yara esta es la definición de Dios la ontología entonces la definición de Dios es justamente justicia su esencia Yande Yara es justo y que significa la justicia queridos hermanos la justicia significa la equidad queridos hermanos entonces nosotros tenemos el concepto de justicia por lo menos esto es injusto a este porque quiere decir que vos tenés tenemos todos el concepto de la justicia nadie me puede decir no claro que te diste cuenta claro que te vas a dar cuenta reicuata reicuata catatelare mondajagüe landeyapujagüe la eico embotagüe jajemo acanantí o lo que sean de reicuapona de catuila ereo no yoco viste que no sabía luego que esto que aquí no todos tenemos aquí la capacidad justamente y eso es lo que te está diciendo te pongo ante dos caminos tu elección el camino del bien quiere decir el camino de la justicia el camino de la justicia quiere decir el camino de la equidad el camino de hacer bien las cosas como tienen que ser porque el de reicua va epano y mona a reicua mona lo que está bien verdad el no jugarte contra la otra persona el no ir contra la otra persona o sea cuando yo estoy destruyendo sea lo que sea entonces me doy cuenta que toda destrucción contra los demás significa entonces lo malo la maldad cuando yo le estoy robando a alguien evidentemente que estoy haciendo algo en contra de ese hermano cuando yo le estoy faltando el respeto a mi esposo a mi esposa a mis hijos entonces me doy cuenta y yo sé muy bien que estoy yendo contra esa persona contra mi comunidad entonces este es el elemento que define a la justicia y por lo tanto esto es lo que nosotros podemos entender como un camino de bien o como también un camino de mal ¿por qué? porque debemos practicar la justicia también significa ser fiel a la verdad ser fiel a la verdad porque también nos damos cuenta cuando algo es yapú nos damos cuenta cuando algo no va concorde a la realidad a la armonía de lo verdadero ¿entiendes? entonces esto es lo que nos ayuda y nos enseña a nosotros entonces a ponernos en este camino del bien o también de darnos cuenta de que estamos haciendo mal las cosas y entonces otro elemento además de ser fiel a la verdad es buscar también la paz paz el shalom ahora los escritos sapienciales de por sí proclaman que ese es el camino de la vida tal camino asegura una existencia larga y próspera la palabra de Dios nos dice que en la medida en que nosotros hacemos un camino justo en la medida en que hacemos un camino de compromiso ciertamente que eso nos ayuda a hacer un camino próspero y se extiende dice nuestra propia vida estas son consecuencias queridos hermanos o sea uno vive vive la vida vive lo que el Señor le está regalando ahora vamos un poco a lo contrario a lo opuesto que es el camino malo es decir el camino tortuoso el camino que nos lleva por la maldad es el que siguen los insensatos o los pecadores o los malvados siempre conduce a la perdición perdimos nuestro norte y la gente perdí mi norte es decir perdí esa dirección hacia donde yo tengo que irme y por eso estamos hablando de perdición es una pérdida y entonces de esta manera la muerte también entre estos dos caminos el hombre es libre para escoger y sobre él carga la responsabilidad de su elección mejor todavía porque esto quiere decir queridos hermanos que en la medida en que nosotros asumimos algo en la medida en que nosotros reflexionamos y por eso nos dice el camino asegura la existencia de cierta manera de la responsabilidad en esta elección de de tey juicio hay ya la gente una responsabilidad en esta elección que estás haciendo cuando vos elegiste cuando vos te pones ¿verdad? porque si no te encontrás inseguro hay otros que segurísimo con una seguridad seguridad total absoluta adhesión total bueno se dan cuenta entonces queridos amigos que esto de buscar y de hacer el camino es todo un proceso que nos ayuda nos ayuda a una decisión tomar decisiones en la vida algunas veces queremos seguir nosotros ahí macaneando somos superficiales con respecto a Dios hay una poesía tan importante y tan linda ¿verdad? que decía justamente solamente volver a esperar el mañana como que siempre voy a estar esperando pero no lo hago el hoy si yo no hago el hoy si no estoy seguro si no me lanzo si no me aferro a esta realidad ciertamente es un lunes y nada es un lunes es un lunes en un almacén me dice que ponían una gran frase ahí a la chalo hoy no se fía mañana sí hoy no se fía mañana sí pero pea todos los días amigo andere joa todos los días todos los días y dice hoy entonces mañana sí ellos llegan hoy mañana sí hoy no mañana sí bueno a pechete a nico y coñan de la joven sino que aquí tiene que haber una decisión tiene que haber queridos hermanos un camino y eso es lo que estamos reflexionando y estamos mirando este tiempo de adviento es un tiempo de decisión es un tiempo en el que nosotros ¿verdad? miramos nuestro camino miramos nuestro sendero y nos comprometemos en esta vía que el Señor nos propone y así nos despedimos por el día de hoy queridos amigos les dejo la bendición del Señor que tengan un hermoso domingo el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo amén y hasta la próxima con más Ñan de Yarañeé Dominical este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada con esto concluimos nuestro programa Ñan de Yarañeé con el Padre Víctor Luis Cabañas les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales Facebook Instagram Youtube que Dios los bendiga y proteja ¡Gracias! 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 ¡Gracias!